En Brownsville, elementos del departamento de bomberos no solo investigan un incendio que dejó sin hogar a una familia, sino que son diagnosticados con autismo las hijas de la señora, sino que ellos se involucran en un acto humanitario entre otros miembros de la comunidad para intentar ayudar a reconstruir su vivienda. Así es, Arturo. La familia afectada narra su experiencia al vivir para contar lo que sucedió la noche que su casa fue consumida por el fuego. Ahora buscan empezar de nuevo y recuperar lo que queda de su hogar. Nuestro compañero Enrique Lerma tiene su historia en vivo desde la ciudad de Brownsville. Adelante, Enrique. Gracias, Daisy Arturo. Y efectivamente, investigadores de incendios del departamento de bomberos realizan las labores de investigación en la zona siniestrada para determinar cuáles fueron las causas que provocaron el incendio en una casa ubicada en una zona rural de esta ciudad. Este es el reporte. Reducida en cenizas, continúa la vivienda de la familia Puente tras registrarse un voraz incendio hace poco más de una semana. El reporte oficial establece que el fuego fue reportado la noche del lunes 20 de enero en el hogar ubicado en la cuadra 1200 de la avenida Indiana, al este de la ciudad. La señora Ana Isabel Puente y sus tres hijas, diagnosticadas con autismo, narran su experiencia al quedar atrapadas temporalmente en el interior mientras las llamas consumían su vivienda. Me encontraba dormida cuando sucedió el incendio y de repente desperté porque no podía respirar. Al percatarme, solo vi humo por toda la casa. Intenté abrir la puerta para ir a la habitación de mis hijas y ya la lumbre estaba por todas partes. Tuve que salir por afuera para poder rescatarlas. A 10 días del trágico hecho, la familia Puente permanece con lo que queda de su casa, una acordonada, sin poder ingresar debido a que investigadores intentan encontrar el origen del fuego que destruyó en minutos las pertenencias de la familia Puente. Lo perdí todo, perdí mi casa, lo perdí todo. Mis hijas están con su papá y nos quedamos sin nada. Ante esta devastadora tragedia, elementos del departamento de bomberos quienes acudieron a sofocar el incendio, conmovidos por la inesperada situación, se sumaron para apoyar a la familia junto a otras personas caritativas que han podido hacer llegar a la familia afectada algunas donaciones. Esperemos que otras personas que se encuentren en Brownsville, que también se sumen y como podemos ver, esta casa quedó totalmente devastada por la lumbre. Al ser declarada pérdida total y por carecer de seguro contra daños bajo esta necesidad, se sumaron a esta noble causa humanitaria empresas constructoras ubicadas en la ciudad, quienes han decidido participar en los trabajos de demolición y poder construir una nueva casa, donando su tiempo de mano de obra y el equipo necesario para devolver una vivienda habitable a la familia Puente. Durante este incendio, las autoridades de emergencias no reportaron personas heridas y por ser declarada una pérdida total, se estima que reconstruir esta vivienda tomaría varias semanas. Informando en vivo desde la ciudad de Brownsville, Enrique Lerma, Somos Noticias.